Estamos tratando de informar en forma exhaustiva a los miembros de la Comisión de Presupuestos a los efectos de que puedan redondear su idea de por qué este Plan B, distinto al que habíamos presentado originalmente, contando con la posibilidad de un fideicomiso financiero que nos permitiera abatir el endeudamiento en 93 millones de dólares que ha sido detectado y confirmado. Pero bueno, parecería que hoy vamos a tener que echar mano al presupuesto del Plan B, en tanto no estarían los votos para sacarlo adelante, ¿verdad? A mí no me molestan las declaraciones estentorias que se hacen porque en ninguna forma han de alguna manera controvertido los números que nosotros hemos presentado. En esos 93 millones de deuda que planteaba que se están constatando, ¿están incluidos estos 24 millones que aparecieron ahora? Sí, sí, están incluidos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un endeudamiento de larga data, pero generado de tal forma que no fue facturado por los acreedores, sí no fue presentado cuando nosotros ingresamos, y que naturalmente por la forma de gestionar que tiene el Tribunal de Cuentas no los toma como devengados en tanto no han sido facturados. Pero ese endeudamiento que vamos a tener que honrar en nombre de Maldonado existe, fue pedido, fue certificado, por contarle un caso, las luminarias, por ejemplo, que debían haberse pagado el 30 de junio, que insumían 4 millones y medio de dólares. Bueno, tuvimos que convenir con esos acreedores de tal forma de no pagar ni mora ni intereses hacia adelante. Y por suerte no hubo ni uno de esos acreedores que conforman la carpeta de los 24 millones que nos opusiera reparos. Gracias. Gracias por ver el video